Prepárate Machala, OFC regresó recargado, ahora con tres disputas por el cinturón, peleas profesionales internacionales, Venezuela, Perú y Ecuador, en una noche llena de adrenalina y diversión que no te puedes perder. Contaremos con la presencia del orgullo de pasaje, la dinamita centeno. El peleador en ascenso Emiliano Linares se enfrentará al guerrero Sáchila Oscar Guerrero. Por el título de los 61 kilos, los ecuatorianos Adrián Luna vs León Pantaleón. Título interino de los 66 kilos desde Perú, José Saraus se medirá ante el venezolano Armando Figuera. Y la pelea estelar por el título de los 77 kilogramos, el peruano Cristiano Estela vs Leonardo Blasco de Venezuela. Este viernes 27 de noviembre a las 19 horas en el gimnasio Extreme Fitness de Machala. Adquiere ya tu pay-per-view en www.buenplan.com Auspician, Bienes Raíces Inmobiliaria, The Cage Fight Shop, Rey Pro Acero, Deportes Martínez, Leo Tatú, Abogado Ricardo Salcedo, Botín Bendito, Extreme Fitness Center, Minimarket Homero, Automotores Peláez, Junior Salinas Marisquería, El Costillar de Max, Bahía Gourmet Ecológico, Eólogo Pedro Silva, Rommel López, Almacenes Electro Hogar, Domingo Reina, Digital Center. Problemas legales, Jair Fernández Díaz, Abogado. Y un agradecimiento especial al ingeniero José Eduardo Zuriaga. Oro Fighting Championship, décima edición.